Y presentamos el título de etapa para este día viernes, que es 15 de marzo de 2024, DNU averiado. Por amplia mayoría, el Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia número 70 del año 2023, por el cual Javier Mileides reguló la economía por completo y derogó una cantidad de leyes a sola firma. Ahora el tratamiento seguirá en diputados. Si volviera a ganar el rechazo, el instrumento quedará definitivamente sin efecto. Si, en cambio, hubiese acompañamiento, el DNU seguirá vigente. El pacto de mayo con los gobernadores pende de un hilo. La relación entre el presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, también. La expresión averiado, los más grandecitos sabrán que viene de la batalla naval. No terminaban de hundirte el acorazado, pero quedaba con un impacto. Y es la figura que mejor describe lo que ha pasado ayer en esta intensa sesión del Senado de la Nación Argentina, donde por amplísima mayoría ganó el rechazo. Le rebotaron el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, al presidente Javier Milei. Y esto nació desde una grieta, una acusación política contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber tenido mayor autoridad posiblemente de frenar la sesión o de al menos evitar que en el temario fuera incorporado este decreto. Bueno, han tenido que aclarar, tanto desde la Casa Rosada como desde la presidencia del Senado, desde Victoria Villarruel, que la relación está bien. Y cuando hay que aclarar es porque hay algo poco claro por otro lado. La realidad es que de los tres senadores sanjuaninos, la votación terminó 2 a 1, 2 por el rechazo, 1 por la aprobación, como era de esperar. Los justicialistas Sergio Uñac y la senadora Celeste Jiménez votaron en contra, en tanto que el senador libertario Bruno Oliveira votó a favor. Fue insuficiente en la sumatoria. Como si ahora reiteramos, bueno, el presidente emitió un comunicado, un comunicado muy duro, por ahí lo teníamos, en el que plantea que esto pone en riesgo la firma del Pacto de Mayo, lo cual también es una imputación hacia los gobernadores por la falta de apoyo. Ahí en el Senado, los gobernadores patagónicos, a través de sus senadores, no acompañaron el DNU. Y ahora lo que viene a continuación, te decía, es el tratamiento de este mismo DNU en diputados. Si el rechazo, este es el comunicado que emitía anoche la Casa Rosada, si el rechazo del Senado suma un rechazo de diputados, el DNU afuera. Si diputados, a diferencia del Senado, acompaña, aprueba el DNU, el DNU queda plenamente vigente. La única hipótesis en la que el DNU se cae, sería el rechazo pleno de ambas cámaras. Por eso es que decimos, hoy amanece este DNU averiado. Y es nuestro título de etapa del día.